Mañana es el último día para poder inscribirse a los subsidios de La Luz. ¿Cuánta gente ha estado viniendo en estos últimos días? Buenos días, sí hemos tenido bastante afluencia de público, mucha gente ha venido a consultar, muchos de ellos ya estaban inscriptos. Recordar de que aquellas personas que ya se hubieran inscripto, que ya hubieran completado su inscripción en el registro de acceso a los subsidios nacionales, el RACE, no es necesario que vuelvan a hacerlo. Por ejemplo, hemos recibido algunas personas que no se habían inscripto todavía, bueno, lo han hecho, de los 17.000 que teníamos originalmente como grupo de hogares que iban a perder los subsidios por esta falta de inscripción, estamos rondando en este momento los 12.000, es decir, hay alrededor de 5.000 que han completado la inscripción en estos días. De estos 12.000 estamos tratando de seguir identificando quiénes son. La inscripción, recordemos que muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, comercios, o pequeños comercios, la carnicería del barrio, la verdulería del barrio, que muchas veces quedan como residenciales porque en ese lugar había un hogar, ¿verdad? Pero ya no hay más, hay un comercio, y en este caso no le corresponde la aplicación de subsidios, así que en esos casos, bueno, no se completa la inscripción y no se completa el formulario. Hay muchos de esos que no son familias, digo, hemos atendido mucha gente que ha venido, ha consultado y que no es más, sigue siendo residencial, el suministro encuadrado como categoría residencial, pero en realidad no es un hogar, es un comercio, un pequeño comercio en general, o quizás el lugar donde desempeña en su profesión, o sea, un zapatero o una modista, ese tipo de actividades que en realidad no les corresponde subsidios a hogares y por lo tanto no es necesario que llenen el formulario porque va a ser rechazado por la nación, lógicamente. En cuanto a montos que hayan venido de la luz, ¿ha venido gente a hacer algún tipo de reclamo por una suba un poco más alta de lo que les estaba llegando de luz? Sí, sí, claro, porque acá recordar también que acá se suman dos impactos. Uno es este de la quita de subsidios. Muchas personas han venido reclamando porque no estaban encriptas y obviamente la boleta que les ha llegado supera largamente lo que venían pagando. Tiene que ver con la quita de subsidios. Y otro reclamo tiene que ver con que aún aquellas personas que tenían subsidios, recordemos que la nación ha dispuesto un tope en la cantidad de energía que se subsidia. Antes se subsidiaba cualquier consumo, no importa el monto que hubiere, ahora se subsidian para el invierno solamente hasta 700 kilovatios hora por mes. Es decir, una familia que consume 1200 kilovatios hora por mes, 700 irían con subsidio, 500 sin subsidio. Entonces, lógicamente, la factura se incrementa. La recomendación en general de la familia, tratar de ser lo más eficientes posible al momento de consumir energía, por esto que le estoy diciendo, de que el subsidio alcanza 700 kilovatios hora en invierno, a partir de ahora de septiembre ese monto también baja, ya no es más 700, es 500 a partir del primero de septiembre, tiene que ver con que en la primavera si consume también menos electricidad que en invierno, la recomendación más que nunca es ser lo más eficiente posible en el consumo de energía eléctrica.